Es verdad que a Karim le hemos puesto muchas pegas durante estos años, yo creo que merecidas y justas, porque ha dejado más sombras que luces en muchos de sus años y ha sido siempre un tío que ha vivido bastante cómodo a la sombra de Cristiano Ronaldo. Ahora, lo de esta temporada es de chapo, o sea, el temporadón de Benzema, o sea, yo no sé dónde, el Madrid ahora está como está, no sé dónde estaría Romero del Madrid si no fuera por Benzema. Yo creo que tiene, Ana, tú que has estado en el Bernabéu, ahora mismo sí que tiene a la afición en el bolsillo. Sí. Es verdad que habrá gente que dirá, pues esto tenía que haberlo hecho los 10 años anteriores. Sí, bueno, pues es cierto, pero lo de esta temporada no se lo... vamos a juzgar esta temporada, no la de hace 5 años. Yo le decía a Dani Garrido, presidente, cuando me preguntaba, creo que sería un error pensar que el año que viene Benzema tiene que ser el único tío que cargue con la responsabilidad. Para mí un error grave. No sé lo que tendrá en la cabeza Zidane, que él dice que lo tiene ya todo claro, incluso un nuevo dibujo para el año que viene. Yo sí que tengo claro que el Madrid necesita a este Benzema. Ahora, ¿que necesita solo a este Benzema en el ataque? Pues creo que no. No podemos creer que Benzema va a ser el que haga los goles que hacía Cristiano. No, es que es imposible, por muy buena temporada que haga. Ahora, que el Madrid necesita esta versión de Benzema y que se le ve más cómodo cuando no está Cristiano en el campo. O sea, se le ha visto ocupar más espacios, buscar más el gol, ser más directo, ser más killer. Algo que se le pedía, pero que a la sombra de Cristiano nunca lo hizo porque o no podía o porque ya estaba el otro para meterlos.